Lo que parece una simple pelea callejera, no es más que el preciso instante en que un hombre le inserta una puñalada en el pecho a su oponente en plena vía pública. Las imágenes corresponden a un incidente ocurrido el pasado 18 de septiembre, donde perdió la vida Alan Espinosa Vásquez. Sucedió alrededor de las 2 de la tarde frente a este local, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Pirámides del Sol, en San Juan de Lurigancho. Al parecer, la víctima, quien lleva una camiseta rosada, sale del local ofuscado, pues al interior se había producido una discusión. Una mujer trata de calmarlo, y tras no lograrlo, éste ingresa nuevamente al local con su acompañante. Minutos después, y en un descuido, su atacante se abalanza sobre él, apuñalándolo en el pecho. Pero a producto del alcohol, Espinosa Vásquez no siente el arma e intenta continuar con la pelea. El sujeto, tras lo ocurrido, se da a la fuga, mientras la joven víctima regresa, y junto a su amigo, se retiran del lugar con un cuchillo en la mano. Horas después, fallece. Según la policía, el presunto homicida fue identificado como Jonathan Romero Velásquez, y fue detenido por personal de la Divincry de San Juan de Lurigancho II, en la avenida San Hilarion Este, en La Guairona. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía.